Parte de su familia, la animadora de El Gordo y la Flaca, o Univision, tomó esta imagen en el puerto de la linda isla de San Martín para comenzar el año 2019. Un año en el que Estefan, amante viajera, optó por iniciarlo en el mar, donde según el refrán popular, la vida es más sabrosa. Durante sus días de descanso, Estefan también recorrió la ciudad colonial de El Viejo San Juan de Puerto Rico. Allí se tomó fotos en el Paseo de las Sombrillas frente a la Fortaleza, la residencia del gobernador de la isla. Mientras, en Haití disfrutó de la playa en Lavadé. Combata y Pamela Glamorosa compartió varias fotos de este paraíso tropical en las redes, pero, hizo mucho más. Edit Post ¡Gracias!